¿Los vas? Me vas a ayudar un poquito, Isabel. Se llama Libre de Poder Amar, canción de Jero, es dicho Jero, para José Manuel Moreno, es Juan José Moreno, porque siempre me equivoco con los nombres. Juan José Moreno, el vaquilla, aunque a ella le moleste, pero perdón, ya cuando salga se lo quitamos. Gracias, adelante. Por muy mal que estés viviendo y pienses que no hay salida, mira con amor al cielo, abrázale fuerte y grita, por fin soy libre, libre como yo quería. No tuve oportunidad, otro sí, que la tuvieron, llegué a pensar que la mía la había matado el tiempo, por fin soy libre, libre te quiero. Libre como el cielo y las estrellas, como el águila que vuela, como las olas de mar. Libre para ir donde yo quiera y vivir a mi manera, libre de poder amar. Libre para ir donde yo quiera y vivir a mi manera, dentro de mi corazón, hay una llama encendida, para repartir amor, tengo mucho todavía. Libre para ir donde yo quiera y vivir a mi manera, dentro de mi corazón, hay una llama encendida, que la tengo reservada, para saber que la quiero. Para ti, José. ¡Bravo! Bueno, ahora, Isabel, Antonio, Juan Vicente, Jero, ahora que han dicho los cardiólogos españoles que una copita de vino, como había dicho la OMS, no es mala, nos quedamos aquí emplazados para esa copita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!